Pues hoy día 12 de enero es un día muy especial, un día feliz para todas las personas que creemos en el diseño. Esta jornada se enmarca en el contexto de una iniciativa parlamentaria que hemos planteado, hemos registrado el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso, después de un año de conversaciones con el sector. Hoy lo que queremos es dar voz en esta jornada al sector del diseño español, un sector muy potente que cuenta con todos los elementos, cuenta con importantes diseñadores profesionales, cuenta con empresas innovadoras, cuenta con todo menos con un gobierno de la nación sensible para promocionar este sector. Para la Asociación de Diseñadores de Madrid y la Fundación de Diseño Madrid DIMAD, esta jornada parlamentaria es una oportunidad para poner en valor aquellas de nuestras propuestas que llevamos trabajando durante bastante tiempo. Este es el primer paso que hay que dar para crear las estructuras necesarias y que este proyecto se desarrolle. Es un placer estar aquí en estas jornadas, unas jornadas que tratan del futuro, tratan del diseño, como instrumento para transformar en nuestra sociedad. El diseño es funcionalidad, el diseño es diferenciación, pero sobre todo para nosotros el buen diseño es aquel que está al servicio de las personas. La celebración de la jornada de hoy representa un antes y un después, es un hito realmente significativo. Esperemos que estas iniciativas consigan involucrar a todos los gobiernos para que se promueva la cultura del proyecto. El museo es importante para el diseño, es importante en esta jornada porque representa el lugar en el que se guarda la memoria del diseño, la memoria pasada y la memoria presente. El diseño es valor añadido, el diseño es competitividad y el diseño es posicionamiento de marca en los mercados. El diseño es industria más cultura. Es importante tener espacios donde se reúnan los profesionales, se tenga en cuenta el sector y se pueda trabajar hacia cómo estructurar una estrategia de diseño a futuro. Todo lo que sea apoyar el diseño es una iniciativa bienvenida y prácticamente necesaria. Mi esperanza es que el diseño entre en el Parlamento para quedarse. Estamos, la verdad es que muy satisfechos de esta iniciativa y poder participar de este acto. Estamos muy satisfechos desde el Grupo Parlamentario Socialista de haber contado con la colaboración y con la opinión de las más importantes asociaciones representativas del sector del diseño. A partir de ahí se trata de construir esa estrategia nacional de diseño que nos haga más competitivos y que permita un crecimiento económico y del empleo joven en este país.